Música Queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, BT y ASISA. Hoy, dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones del 27 de septiembre, tenemos el placer de contar con la intervención del señor Raúl Rumeva, cabeza de lista de Junts Pelsí para las elecciones al Parlamento de Cataluña. El presentador será el escritor Ignasi Riera. Querido Ignasi, la tribuna es suya. Gracias y buenos días. Raúl Rumeva, el profesor, el político, el novelista, el poeta, el eurodiputado, la persona que aparece como eje de la propuesta política proindependentista catalana de Junts Pelsí, nació en Madrid, por si no lo sabían, el marzo de 1971. ¿Anunciaron las nevadas espectaculares de aquel año en la capital de España la aparición en escena de Raúl Rumeva? No lo sé. Fue, por cierto, el año del triunfo de Nino Bravo, como recordarán, de la fundación del diario Madrid, de la delantera inolvidable del Real Madrid, Velázquez, Pirri, Santillana, Grosso, Aguilar, Amancio. Fue un año, por tanto, de muchas enormes personalidades neomadrileñas o madrileñas. De los nueve a los veintidós años vivió en Caldas de Montbuy, en donde su padre era director de la granja escuela Torre Marimón de la Diputación de Barcelona. Una experiencia extraordinaria pedagógica de algo que acercaba precisamente a la pedagogía de la tierra y a la pedagogía de uno de lo que serán sus ejes o los ejes de Raúl, que es precisamente el sentido de la ecología como elemento transformador. Y entonces quedó vinculado a la Colla de Bastunés, a las Bardansaira, al Club Natación de Caldas. Pasó luego a vivir en San Cugat del Vallés, en donde se convirtió en miembro activo de la Colla de Castallés, los castillos humanos tan arraigados en el territorio catalán. ¿Por qué insisto en esta relación de vinculaciones de Raúl con actividades tan poco académicas, pero que pesan tanto en el tejido social de Cataluña? Antes de contarlo, completo su ficha. Licenciado en Ciencias Económicas, doctorado en Relaciones Internacionales, vinculado al Centro Unesco de Cataluña, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, eurodiputado entre 2004 y 2009, etc. Su producción literaria arranca con Sayonara Sushi, continúa con Ratón a Son Bala y con un tercer libro que todavía no he leído, que es Pond de Sendra. No cito sus ensayos sobre conflictos bélicos tan dramáticos como los de Bosnia-Herzegovina o los análisis sobre armamentismo y desarme. He hablado de su obra literaria editada, porque una mano amiga me entregó un día, en Caldas de Monbuí, los originales con la producción poética del profesor Romeva. Puedo asegurarle que no lo utilizaré en su contra. Dos notas al margen. En su obra narrativa, los personajes más destacados son mujeres y en sus libros subyace una crónica de calidad excepcional a raíz de sus viajes, por ejemplo, al Nepal y al Tíbet de 2005. Uno de sus críticos resume los mensajes que enhebran el hilo temático de su reflexión. Todo cambio colectivo, dice el crítico, después de leer a Romeva, exige un compromiso individual con el grupo. Con los cambios en las conciencias individuales se puede conseguir una gran transformación global. Antes de pasarle el relevo al político de Juntspol, sí, una nota más. Raúl Romeva es castellé, es decir, participa en estas torres humanas. Castillos humanos a los que uno se siente vinculado por familia, porque desde las hijas hasta el guerno, hasta la nieta, etc., participan en los castellos. Para un casteller, cargar y descargar torres humanas exige muchas horas de entrenamiento, un enorme sentido de la disciplina y un convencimiento íntimo que acaba marcando a quien participa en la estructura de un castell. La conciencia de que no tienen sentido ni los héroes ni los protagonistas individuales. La convicción de que es el trabajo anónimo de cada persona que participa en el castell, aun sufriendo y teniendo que tensar músculos y nervios, el que lleva a buen puerto aquella torre humana. El saber que uno o una trabaja con ahínco a favor de una realización colectiva. Creo que Raúl Romeva en su corazón y en su cabeza como político es fiel reflejo del espíritu castellé. Ah, y del argumento de la obra nos hablará él, que es el que sabe, y que hoy regresa a sus orígenes madrileños. Bien llegado. Raúl, gracias. Muchas gracias, Ignasi. La verdad es que efectivamente soy nacido en Madrid, muy orgulloso y muy contento. Por lo tanto, en ese sentido, también muy contento de volver de vez en cuando y en esta ocasión más para poder compartir con ustedes algunos de los, yo creo, de los argumentos o de las reflexiones que nos hemos hecho algunas personas que quizás alguien puede extrañarle que hayamos llegado a la situación en la que estamos, pero que intentaré, al menos en esta oportunidad que me dan, explicar, explicarme por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Muchas gracias, por lo tanto, a Tribuna en Europa, también para, una vez más, darnos la oportunidad, lo hicimos en Barcelona, tengo ocasión de hacerlo hoy aquí en Madrid, de poder compartir, de poder explicar, de poder poner sobre la mesa los porqués. Y, en primer lugar, permítame que empiece con una fotografía que en realidad es una radiografía. si ustedes han visto los últimos años y particularmente la última movilización del 11 de septiembre en Barcelona, el viernes pasado, habrán constatado que, en fin, un millón, un millón y medio de personas, alguien dirá incluso dos millones, da igual, mucha gente, mucha gente, mucha gente en la calle, mucha gente diversa, mucha gente de orígenes y de pensamientos muy distintos, mucha gente que hace diez años, pues seguramente no hubiera tenido ni la necesidad, ni la, ni siquiera, digamos, ni el instinto de estar en una manifestación de esas características. De hecho, las movilizaciones hace unos años no eran ni de lejos tan masivas. Pero que a partir del 2010, y 2010 es una fecha importante, porque es, como sabrán ustedes, el momento en que se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Salud de Cataluña, tiene la sensación de que algo se ha roto, de que algo muy importante se ha roto. Y a partir del 2010 empieza a haber, primero el 2010, una primera manifestación masiva, muy importante, en aquellos momentos todavía el presidente del gobierno era el señor Montilla, pero después, a partir de entonces, 2012, 2013, 2014, por dos ocasiones, 2014 fue el 11 de septiembre, pero también la movilización del 9 de noviembre, y finalmente 2015, el viernes pasado. Cuando un país de siete millones y medio de personas saca un millón, un millón y medio, dos millones, da igual, repito, de gente a la calle, quizás sería pertinente preguntarse por qué, qué pasa, qué ha hecho que toda esta gente esté en estos momentos en la calle, protagonizando las movilizaciones, y no un año, no, durante cuatro años consecutivos, las movilizaciones más masivas que se han visto en Europa en los últimos tiempos, pero además, no solamente masivas, también permítame que lo diga, absolutamente pacíficas, absolutamente, desde el punto de vista del civismo, me lo van a permitir que diga, ejemplares, no es fácil poner en la calle un millón y medio de personas cuatro años consecutivos sin un solo incidente, y esta ha sido la tónica estos últimos años. Es verdad, repito, que la sentencia del estatuto fue el detonante, pero también es verdad que hay unos precedentes que, de alguna forma, explican, no justifican, en todo caso, no legitiman, si quieren, pero explican por qué el detonante del estatuto fue lo que fue y significó lo que significó. Tenemos todo el proceso, digamos, de siglos y siglos de una situación tensa, no voy a entrar en ello, tenemos una situación, digamos, tanto del agudante de la guerra civil como en la época del franquismo que comportó lo que comportó, lo sabemos, no voy a entrar en ello. Tenemos una transición que fue compleja para todos, que fue compleja para todos, pero que dejó algunas cuestiones, yo creo, en el limbo y quizás esta indefinición en algunos temas o la no resolución de algunas cuestiones, digamos, fue también un poco el germen de lo que después acabó detonando, pero en todo caso, esto explica por qué estamos, dónde estamos, no necesariamente lo tiene por qué justificar. Entre otras cosas porque Cataluña durante todo este periodo siempre ha sido una realidad política y un sujeto político pragmático que ha buscado el acuerdo, que ha buscado la gobernabilidad, que ha buscado la entente, que ha buscado de alguna forma el bien común más allá, por decirlo así, de la situación específica. ¿Por qué estamos donde estamos? Voy a explicarlo de alguna forma con una anécdota que ayer mismo precisamente me contaba un amigo socialista. Un amigo socialista, hicimos un acto con los llamados socialistas para el sí, socialistas por el sí, gente que viene del Partido Socialista, que ha hecho esta evolución que hemos hecho mucha gente y que ahora está en la candidatura que hoy yo humildemente represento. Me decía este amigo hace diez años y yo era un federalista social convencido y defendía mi tesis frente al independentismo con el argumento de que la diferencia entre el federalismo social y el independentismo tenía que ver con la paciencia. El federalista era paciente y por lo tanto con paciencia se podía conseguir este marco distinto del que hoy tenemos. Hoy, me decía este amigo, yo soy independentista. ¿Qué ha pasado? En estos diez años. La respuesta es sencilla. La paciencia se ha acabado. Y esta es la tesis en la que mucha gente, este era su caso, podríamos encontrar muchos otros casos, algunos similares, otros distintos, pero cada uno tiene su historia y cada uno tiene su porqué y cada uno tiene su trayectoria personal. Este era el suyo y a mí me parece especialmente interesante esa percepción de que la vía federalista ha quedado un poco aparcada, un poco, por decirlo así, digamos, eliminada del tablero porque simplemente en el resto de España no había nadie que la defendiera y esta percepción ha hecho que mucha gente también en Cataluña optara por otras vías. Les voy a contar mi anécdota personal que les puede parecer irrelevante pero que en todo caso es ilustrativa. Todos, repito, tenemos un momento de clarividencia, de clarividencia, si querían llamarlo así en todo caso, en el que nos genera el momento, por decirlo así, de cambio, de paradigma. Mi caso fue que yo he estado, como saben, lo he explicado, diez años, diputado en el Parlamento Europeo, parlamento donde se hablan 23 lenguas, donde el multilingüismo es por norma, digamos, la riqueza, es la oportunidad, es lo que nos permite a todos ser europeos desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia identidad y no solamente yo, sino todos los precedentes, todos los diputados y diputadas, también catalanes que han ido al Parlamento Europeo antes que yo, habíamos intentado, hemos intentado, se intentó por vías muy diversas, algo que también aquí en el Congreso de Diputados de algunos colegas del Congreso y en el Senado también ha sido motivo de debate, que es la posibilidad de utilizar el catalán en los plenos como lengua normal, simplemente para que estos 9 millones de personas que tenemos el catalán como lengua materna, pues lo pudiéramos también ver representado en esas instituciones. Resolver el tema del catalán en el Parlamento Europeo les garantizo que es extremadamente fácil, es una reunión de 14 personas, presidente y vicepresidentes del Parlamento Europeo, es un acto estrictamente burocrático que económicamente cuesta cero o muy poquito y que simbólicamente hubiera tenido un valor enorme para tranquilizar muchas conciencias y muchas inquietudes en mucha gente. La dificultad de que esto se llevara a cabo y sobre todo la constatación que nos llegó de muchos frentes también desde amigos y colegas del Estado español que nos decían el problema es que el catalán no es la lengua de un Estado, el problema es que el catalán no es la lengua de un Estado, es la lengua en un Estado pero no es la lengua de un Estado es el problema que ustedes tienen. Si quieren resolver el tema del catalán tiene que ser Estado. Por lo tanto, si un problema tan sencillo de resolver como es el tema del catalán en el Parlamento Europeo que es sencillísimo se lo garantizo, sencillísimo y además hubiera resuelto muchos problemas. Si un problema tan sencillo de resolver como es este no se puede resolver en el marco actual el problema quizás no era la lengua sino que era el marco y esto fue insisto no es la causa no es la razón pero es la chispa que a uno le da digamos que pensar y que le permite entender dónde estamos y por qué el marco actual es una situación por decirlo así complicada y que ha llegado a donde ha llegado y ya no da para más. Pero hablemos del marco segunda idea que quería poner sobre la mesa el marco hoy para mí y seguramente para todas y todos ustedes el marco hoy en el que nos movemos ya no es ni siquiera Cataluña ni España el marco es Europa es Europa es Europa yo no concibo en estos momentos lo que estamos haciendo fuera de un debate y de una reflexión sobre lo que tiene que sobre lo que significa en definitiva el marco europeo y lo digo porque efectivamente 10 años en el Parlamento Europeo dan para mucho y sobre todo para entender cómo funcionan las dinámicas europeas y si algo he aprendido algo he aprendido en estos años es que Europa es un proyecto fundamentalmente pragmático un proyecto dinámico un proyecto que ha sido capaz y que es capaz de dar respuestas y soluciones a situaciones complejas y que no porque una situación no esté prevista en los tratados no significa que si políticamente y económicamente y socialmente y democráticamente requiere una respuesta no se pueda llegar a esa solución no se puede llegar a esa respuesta y este es el marco en el que estamos hoy saben ustedes que en términos de digamos de legalidad a escala europea los tratados plantean de una forma muy clara dos principios en términos de igualdad el de la legalidad el rule of law el imperio de la ley llámenle como quieran y en términos de igualdad en términos de igualdad está la democracia en términos de igualdad ni más ni menos importante tan importante el principio de legalidad como el principio democrático a veces se plantea o se ubica el debate que tenemos en Cataluña como digamos un precedente peligroso porque claro quien va a imaginar un consejo de la europea un consejo europeo con 150 estados como si todas las pequeñas digamos realidades no estatales que hoy existen en Europa quisieran hacer lo mismo que está pasando en Cataluña bien me van a permitir y esto lo ha dicho gente de mucho prestigio y hace muy poco incluso algún antiguo presidente del gobierno español me van a permitir que les pida que seamos serios en este debate esta no es la cuestión esta no es la cuestión entre otras cosas porque uno no puede comparar lo que está pasando en Cataluña o incluso en Escocia o otras realidades que quizás sí podrían tener una similitud con los 150 supuestos casos que existen en Europa esto no es un argumento pero además les voy a decir otra cosa la aparición de nuevos estados en el siglo XX es normal es normal en el 2004 o desde el 2004 por decirlo mejor dicho desde el 2004 han entrado en la Europa 13 nuevos estados 7 de los cuales no existían hace 25 años por razones muy diversas algunos han sido fruto de situaciones tristes y dramáticas es verdad pero en todo caso no existían y hoy existen por lo tanto es posible es factible no es un problema no está escrito en tierra sagrada perdón en piedra sagrada el que no pueda pasar puede pasar pero la esencia de todo esto lo que explica lo que pone de manifiesto es que no estamos en ningún caso ante un problema jurídico o un problema de carácter legal estamos ante una cuestión de carácter político estamos ante una cuestión de carácter democrático y cuando uno tiene un problema de carácter político y democrático la mejor forma de afrontarlo es con política y con democracia que es lo que estamos planteando hoy en estos momentos también en Cataluña pero voy a intentar ser todavía más práctico la preocupación es y esto me lo dijo en alguna ocasión algún colega y además digamos hemos apreciado también en ese caso el Partido Popular una persona con quien hemos trabajado mucho tiempo en el Parlamento Europeo en muchos temas y una vez en un momento digamos de confidencia y de confianza mutua me dijo pero ¿por qué queréis quedaros fuera de la Unión Europea? la respuesta fue muy sencilla es que no queremos pero la pregunta que yo le puse a continuación es ¿por qué queréis vosotros dejarnos fuera de la Unión Europea? ¿a quién le interesa una Cataluña fuera de la Unión Europea? ¿a quién le interesa económicamente políticamente socialmente en términos de infraestructuras en términos de geopolítica? una Cataluña fuera de la Unión Europea permítanme que les gire la pregunta ¿a quién le interesa? ¿a Cataluña por descontado no? ¿pero a España le interesa? creo que no ¿a Europa le interesa? creo que no por lo tanto hablemos de cuestiones prácticas hablemos de cuestiones prácticas ¿a quién le interesa económicamente políticamente socialmente democráticamente una situación como esta? pero además hablemos de más cuestiones prácticas seguramente conocen las tesis de Graham Avery que fue durante mucho tiempo asesor de la Comisión Europea para los procesos de ampliación que además él a pesar de ser galés asesoró también al gobierno escocés en todo el proceso del referéndum posterior y que explicaba perfectamente entre muchas otras cosas la dificultad jurídica que significa que una parte del territorio que de fuera cuando tú tienes a la población de ese territorio con una nacionalidad de un Estado miembro europea que es lo que pasaría en este caso porque todos tenemos nacionalidad en estos momentos española por lo tanto ciudadanía europea y una situación que sería políticamente y jurídicamente muy difícil de gestionar él hablaba del caso escocés 5 millones de personas nosotros yo hablo lo atribuyo al caso catalán 7 millones y medio de personas es una situación compleja que requiere una solución sin duda pero que requiere fundamentalmente un acuerdo un acuerdo político la tesis y es verdad que Graham Avery en ese contexto también es muy claro dice la diferencia entre el caso escocés y el caso catalán es que en Escocia había un acuerdo sobre cómo hacerlo con el gobierno británico y en el caso catalán no no hay acuerdo no hay acuerdo y ahí es donde me voy a referir después pero repito y en ese sentido me parece me parece importante creo que a nadie nos conviene y me incluyo nos conviene un escenario como el que alguien está intentando aventurar pero no solamente nos conviene es que tampoco es necesario no hace falta llegar y en todo caso si ese escenario se da es por una voluntad política no por una necesidad jurídica es más en términos económicos el mismo responsable del área de inversiones del área de inversión del Financial Times el señor McIntosh en su momento también lo recordó que lo veía difícil lo veía por decirlo así improbable por lo tanto creo que la solución pasa por un constante y permanente diálogo como en todo caso y de una forma diría envidiable hemos visto en el caso británico escocés tercera idea por qué hemos llegado donde estamos o dicho de otra forma alguien nos decía también por qué os complicáis la vida de la forma en la que os la estáis complicando por qué queréis digamos hacer lo que estáis haciendo poniendo digamos esta carpeta incómoda sobre las mesas no solamente de de las estructuras de Madrid sino directamente del Estado español sino directamente también las cancillerías europeas en los en los gobiernos del resto de Europa por qué bueno pues sencillamente porque como decía al principio mucha gente ha llegado hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos no tenemos un Estado a favor sino que claramente tenemos un Estado en contra y cuando mucha gente de ideologías muy diversas de sensibilidades muy diversas de percepciones muy diversas de orígenes muy diversos llega a la misma conclusión y no solamente en términos de Estado no me refiero solamente al Ejecutivo sino me refiero al Estado digamos tripilar es decir Ejecutivo Legislativo y Judicial cuando tanta gente llega a esta conclusión quizás quizás algo se ha hecho mal en estos años para que tanta gente repito llegue al mismo destino muchos ejemplos podríamos poner y de hecho los estamos poniendo desde ejemplos prácticos yo recuerdo de hecho mucha gente cuando hablas con la gente y le preguntas cuál es el momento en el que usted persona amiga llegó a esta conclusión te ponen cada uno tiene su historia personal alguien algunas personas se refieren al apagón ese que hubo hace unos años recordarán la red eléctrica aquí no sé si es muy pertinente pero había una percepción de que había un déficit de infraestructuras y la percepción de que no se había invertido suficientemente en Cataluña para poder resolver o responder en una situación puntualmente crítica como la que se produjo pero podríamos poner otros ejemplos cuando vas por Tarragona se te quejan de que las inversiones para el puerto de Tarragona o para hacer las conexiones vía corredor mediterráneo o para conectar con el AVE el aeropuerto etcétera todo un tipo de inversiones que económicamente hubieran sido muy deseables para fomentar la economía y que no han llegado cuando la gente toma el tren cada día para ir a trabajar y se encuentra con que cada día ese tren lleva con retraso algunos de una hora no llegan al trabajo no llegan a la familia etcétera esto tiene que ver obviamente con el déficit de inversiones en muchas de estas infraestructuras cuando se percibe y se sufre lo que significan los recordes constantes y permanentes en aspectos básicos del estado del bienestar sea la educación sea la salud sea incluso la cultura etcétera pues se percibe que hay un problema de inversión también en estos ámbitos y alguien podría pensar no es que claro es que no hay dinero el problema es que cuando uno entonces se hable el debate sobre el déficit fiscal aquí ya la cosa se complica porque hay un problema efectivamente de lectura de los números ah pero podemos resolverlo hagamos transparente los números ah no los números no se pueden hacer transparentes esto es la percepción de mucha gente es que aquí está fallando algo algo estructural algo serio las cosas no van pero el dinero existe pero no llega entonces cómo se invierte con qué criterios y después se ven también otras prioridades que en estos momentos confunden también a mucha gente y después dice bueno pues vamos a intentar la respuesta desde la autonomía que tenemos y por ejemplo para poder garantizar los recursos propios para poder respuesta a esas necesidades pues vamos a poner un impuesto sobre las emisiones de CO2 o sobre los depósitos bancarios o sobre las nucleares y cuando haces el texto resulta que te lo cogen y te llevan al tribunal constitucional por tanto no puedes o sea ni tienes derecho ni puedes hacer otras fórmulas para poder generar estos ingresos para poder dar respuesta a las necesidades bueno pero hay gente que sufre porque llega el invierno y no puede tener la electricidad o no puede tener los recursos energéticos que necesita para poder subsistir sobrevivir hacemos un decreto contra la pobreza energética tampoco podéis no es vuestra competencia lo cogemos y lo llevamos al tribunal constitucional comprenderán que ante todas estas situaciones la percepción de mucha gente es que no solamente no tenemos un estado a favor sino que tenemos un estado en contra pero es que además es que además resulta que nos tenemos que enfrentar diariamente cotidianamente a un tribunal constitucional que está yo creo en estos momentos en una en una deriva en una deriva de credibilidad preocupante y especialmente con la última propuesta también que esta sí viene del ejecutivo de la nueva ley de la nueva ley que pretende por la vía rápida poder procesar a incluso a un presidente de un gobierno elegido democráticamente hay una percepción creciente y constante de que hay una indefensión y esto algunos con más vehemencia otros con menos está calando en muchos en muchos sentimientos el caso paradigmático lo hemos dicho pero lo vamos a repetir es el proceso de la estatut de Cataluña porque ahí sí se rompió ahí sí se rompió de una forma clara esa confianza que en muchos ámbitos y muchos aspectos teníamos recordemos el proceso porque hay quien se le olvida cuando empezó el proceso de la revisión del marco de las autonomías y los diferentes estatutos de las diferentes autonomías había una percepción muy clara en Cataluña de que bueno quizás esto lo vamos a resolver democráticamente políticamente y vamos a encontrar un encaje que esto nos va a satisfacer sino a todos a una gran parte mayoritaria y por lo tanto podemos solucionar el tema se aprobó un texto por clara mayoría en el Parlamento de Cataluña rompiendo una promesa que hizo en campaña el señor Rodríguez Zapatero que dijo que aceptaría el resultado se tuvo que desdecir y el texto acabó en las cortes pasando por el cepillo de otro socialista el señor Alfonso Guerra y esto ustedes hagan el esfuerzo por favor empático un pequeño esfuerzo de empatía de situarse en la piel de quienes han estado trabajando este texto en Cataluña y ver como perciben este hecho pero además el texto permítanme la expresión cepillado vuelve a Cataluña y se vota en referéndum y se aprueba en referéndum votado por la mayoría de los catalanes a pesar de esto aceptando concesiones importantes desde el punto de vista incluso emocional como es el concepto de la definición de nación entre otras muchas cosas por no hablar ya de aspectos que tienen más que ver con aspectos competenciales muy bien a pesar de esto se aprueba y hay un partido que coge el texto y lo lleva al Tribunal Constitucional acompañado de una campaña literal por toda España contra Cataluña recogiendo firmas contra Cataluña millones de firmas contra Cataluña y esto se ve en Cataluña y esto se vive en Cataluña y eso se lamenta en Cataluña esta es la situación en la que estamos y además llega finalmente la sentencia una sentencia en la que se tocan se modifican se cuestionen artículos que en otros estatutos también que en otros estatutos de otras autonomías escritos prácticamente igual si no igual se respetan ¿alguien puede asumir que ante este escenario la gente no va a responder? pues ante esta situación lo que ha habido es una movilización masiva una movilización pacífica una movilización democrática y una movilización que solo pide una cosa que se les escuche que se les pregunte que se les escuche y que se les tenga en cuenta me van a permitir que les haga una reflexión que quizá algunos no van a compartir pero que en todo caso es importante que la haga ha hecho más por alimentar las calles y por alimentar las urnas el próximo 27 esta actitud tanto del Partido Popular como también del Partido Socialista que parece que compiten a ver quién utiliza más y mejor a Cataluña para sacar réditos políticos ha hecho más repito para llenar las calles en Cataluña y las urnas el próximo 27 esta actitud igual como la de algunos medios a la hora de explicar también el tema en Cataluña que cualquier intervención cualquier acto cualquier hecho cualquier declaración de un líder representante político en Cataluña y esta es la cruda realidad y creo que es mi obligación decirlo entiendo que mucha gente no lo vaya a compartir pero creo que es mi obligación explicarlo porque si no no vamos a entender nada de lo que está pasando hoy en día en Cataluña permítanme finalmente que acabe con una reflexión sobre por qué una candidatura como la que yo represento hoy aquí por qué juntos por qué gente tan diversa por qué gente de orígenes y de pensamientos ideológicos tan distintos algunos directamente dispares o contrapuestos estamos en un mismo marco en una misma campaña en una misma candidatura con un mismo objetivo pues porque a esta conclusión a la que les he estado explicando hasta ahora hemos llegado gente repito que es de izquierdas que es de derechas que es liberal que es conservadora que es ecologista que es socialista que es republicana que es etcétera etcétera solo vía urnas solo vía democracia podemos encontrar una salida a la situación en la que nos estamos en estos momentos instalado es una situación excepcional es una situación transitoria y es una situación como decían y dicen habitualmente también el otro candidato que subió el Junqueras es una situación que nos da una condición que esperamos abandonar cuanto antes el independentismo es algo transitorio una vez ya tienes el Estado ya no dejas de ser independentista y lo que ha ocurrido y eso es algo que me parece también importante subrayar es que en Cataluña no ha aumentado el nacionalismo per se sino que ha aumentado el independentismo la voluntad de ser un Estado la voluntad de contar con un Estado a favor la voluntad de contar con un instrumento un Estado derecho un Estado garantista un Estado económicamente viable un Estado políticamente responsable que dé respuesta a las necesidades de la gente esta transición la voluntad que tenemos y esto también es importante es que sea una transición rápida una transición dialogada una transición pactada una transición que en definitiva nos permita salir a todos beneficiados de este escenario por lo tanto hay un reto inmediato que es el de dotarnos de las estructuras de Estado que hoy no tenemos o que en todo caso tenemos pero que no tienen el formato de estructura de Estado como tal el plan que plantea Junts Palsi en ese sentido es muy claro dotarnos precisamente repito de estas instituciones de Estado de estas estructuras de Estado que hoy no tenemos y crear las que todavía no existen pero que están diseñadas también jurídicamente es importante recordar o explicar más que recordar explicar que difícilmente encontraremos seguramente a un país que esté en la situación en la que estamos nosotros es decir previo a la condición de Estado que lo tenga todo tan pensado y tan preparado y esto creo que es también una garantía para Europa es decir tenemos una gente absolutamente digamos capaz y capacitada para llevar a cabo este proceso y en tercer lugar en este aspecto hay que recordar que todo esto nace de la gente y acaba con la gente es decir la conclusión de todo este proyecto tiene que acabar con un proceso constituyente que hará una constitución que será hecha de y por la gente es decir un proceso participativo en que la gente va a formar parte de ese proceso de elaboración de una constitución como se hizo también en su momento recuerdo las grandes constituciones de los últimos tiempos sea en Islandia pero también en la escala europea yo participé mucho tiempo en la llamada frustrada fallida constitución europea pero que era un proceso en el que había participado también toda la sociedad pero el objetivo y con eso quiero ser quiero ser tajante y quiero ser claro y diáfano el objetivo es tener un país en el que nadie absolutamente nadie se sienta extranjero sea de la nacionalidad que sea y esto es para mí lo más importante que hay que poner de manifiesto porque todo esto que está pasando lo está haciendo gente que viene de todas partes de España y diría diría que del mundo gente que habla lenguas muy diversas el 70% de la población en Cataluña hoy no ha nacido en Cataluña y mucha ni siquiera nació en España y en cambio este porcentaje esta participación era 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 claro que esa pluralidad estaba representada también en las calles en Barcelona hasta en los últimos años solo quiero recordar movimientos como Súmate que han sido para mí un ejemplo de diversidad en este movimiento y concluyo yo creo y mucha gente pensamos y creemos que la situación de tensión actual es insostenible es inviable y francamente no beneficia a nadie ni a España ni a Cataluña pero tampoco a Europa dicho de otro modo estoy convencido de que en el futuro inmediato y voy a ser muy también en el sentido muy claro en esto porque además lo creo de verdad el principal aliado que tendrá en el corto plazo en el mundo y en Europa España será Cataluña por muchas razones igual que el principal aliado que tendrá Cataluña en España en Europa y en el mundo será España por muchas razones y creo que todas son obvias pero esto este marco de cooperación creo que también beneficia a Europa porque nos sitúa en un marco en el que el beneficio compartido es más importante que la competición que la competencia que el conflicto o que la tensión por lo tanto estamos ante un escenario en el que en realidad si uno lo analiza sobre la mesa y con perspectiva histórica con perspectiva histórica más allá de las emociones más allá de las dificultades que uno pueda tener en el marco propio y cerrado lo puede analizar se puede analizar lo queremos analizar desde una perspectiva en la que efectivamente es una oportunidad una oportunidad para Cataluña sin duda pero también una oportunidad para España y para Europa y creo que este es el sentido vamos creo no estoy convencido que es el sentido que mucha gente por el que mucha gente nos movemos para hacer lo que estamos haciendo y para llegar hacia donde queremos llegar con esto de momento nada más con la intervención inicial pero obviamente estoy a su disposición para preguntas o requerimientos que considen muchas gracias muchas gracias Raúl muchas gracias Ignasi por la presentación pues muchas preguntas señor Rumeva Rodrigo Ponce de Colpisa dice ¿qué le hemos hecho los asturianos los andaluces o los gallegos para que nos quieran convertir en extranjeros en caso de que tengamos que ir a una Cataluña independiente? esto conecta con sus últimas palabras absolutamente nada esto plantearlo así creo que creo que es digamos forma parte de la incomprensión de la realidad que he intentado explicar absolutamente nada aquí no hay nada contra nadie en particular nada contra nadie el concepto extranjero hoy también además a mí me permiten que lo relativice en el marco europeo hoy es muy para mí es en fin para ya más quienes nos movemos más o menos por Europa hoy esto es relativo no hay ninguna razón ninguna para que nadie se deba sentir incómodo en una realidad europea como la que hoy estamos teniendo pero ninguna es más desde el punto de vista práctico y de nacionalidad no habrá ninguna diferencia para quien no quiera digamos cambiar de nacionalidad esto me parece que es de sentido común por lo tanto nada esto no va contra nadie no es una respuesta ante o contra nadie es la demanda de que precisamente mucha gente que hubiéramos querido sentirnos también catalanes con todas las condiciones en este marco que es el marco español un marco español plurinacional un marco español plurilingüístico un marco español diverso pues tenemos como he intentado explicar muchas dificultades para sentirnos así por lo tanto no solamente no va en contra de nadie sino en todo caso va a favor de que quien quiera sentirse también parte de una realidad que la considere o que le considere como tal o como se siente o como es puede hacerlo por lo tanto creo que en realidad no es una oportunidad compartida no es un problema personal con nadie en absoluto Carlota Núñez de Antena 3 le pregunta cómo valora las declaraciones de Jordi Sánchez presidente de la ANC que dice que están preparados para actos de desobediencia civil para hacer frente al Estado español y conseguir la República Catalana yo creo que lo que importante ah perdón Jacinto Parcerisa dice no cree que perderían credibilidad y apoyos en la esfera internacional que tanto cuidan ustedes y Ramón Darío Morinari le pregunta si estarán dispuestos a afrontar las consecuencias penales de ese reto ¿Hago las tres? Sí, sí por favor la primera actos de desobediencia a ver la voluntad es el primero yo creo que Cataluña ha sido siempre un pueblo dialogante un pueblo pragmático un pueblo que ha buscado el acuerdo y el consenso y esa es la voluntad todavía hoy y este es el planteamiento que hemos hecho siempre pero para dialogar hace falta que alguien te abra la puerta te descuelgue el teléfono o te reciba en su despacho esto es lo primero y en todo caso hemos tenido una gran dificultad para que ocurrieran alguna de estas tres cosas y esto es importante recordarlo es importante decirlo por lo tanto creo que es bueno que recordemos y que insistamos y lo hacemos en que la voluntad de diálogo y de negociación es permanente y constante en un marco como el que repito se produjo también el caso escocés es decir de respeto mutuo de cuáles son las situaciones respectivas el segundo era si no tenemos miedo de perder credibilidad mire esta semana hemos sabido que Volkswagen y Hewlett Packard están invirtiendo en Cataluña porque saben que es una oportunidad de inversión importante la pequeña y mediana empresa lleva días por no decir meses insistiendo en que efectivamente forman parte de quienes defienden la realidad de construir Cataluña en un estado porque es una oportunidad para ellos desde el punto de vista internacional yo creo que no hay ninguna duda de que una Cataluña no sería una Cataluña cerrada en absoluto sería una Cataluña abierta sería una Cataluña que económicamente en términos de infraestructuras daría todas 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 las facilidades y oportunidades que hoy en Europa se requieren por lo tanto en términos de credibilidad yo creo que digamos que no tiene por qué haber ninguna duda y había una tercera pregunta que ah consecuencias penales mire sabe que pasa que consecuencias penales cuando a un presidente de un gobierno legítimamente votado como es el presidente de la Generalitat en estos momentos se le ponen querellas por haber puesto urnas para preguntar a la gente cuál era su opinión en un proceso participativo que además no era vinculante simplemente por hacer una encuesta se le ponen querellas por lo penal yo creo que hay un problema también de credibilidad de cómo se utilizan las instituciones jurídicas en un proceso político y en este sentido yo creo que lo que hay es una clara voluntad de escuchar a la gente y de respetar el mandato de la gente es decir estamos en el siglo XXI y creo que es importante hacer algo que se hizo también en Escocia y que se hacieron en muchos lugares del mundo que es preguntar escuchar y respetar la opinión y el mandato democrático que la gente nos dé esto es la democracia para mí y eso es lo que yo creo que nos tiene que obligar a quienes tenemos una cierta responsabilidad en este campo Luis del Canto dice más será presidente si hay mayoría qué papel querría tener Romeva en esa etapa lo he dicho muchas veces y lo repito esto no va de responsabilidades personales yo soy en ese momento una persona más entre muchas otras que nos hemos sumado a este proyecto colectivo gente de ideologías muy diversas pero con un objetivo común y que de alguna forma entendemos que esto solo podemos hacer si sumamos el papel a partir del 28 que tengamos que asumir cada una y cada uno de nosotros se verá en función también del escenario y cada uno asumirá el que le toque y yo voy a hacer lo que me toque ¿Le apetecería ser vicepresidente de la Generalitat? ¿Presidente del Parlamento? No está en discusión en estos momentos es algo que realmente y sinceramente les digo que no toca Señor Nueva ¿Usted ha visto escrito o le consta un acuerdo entre más Junqueras y los otros promotores de la lista de Junts Pelsi para que más sea el presidente si consiguen solos o con otros la mayoría? Hay un acuerdo en este sentido efectivamente Sí Pues Nacho Corredor le dice si no gana los independentistas el 27 de septiembre ¿cree que hay margen para un cambio de relaciones Cataluña-España todavía? No lo sé Es decir yo lo que sé es que en estos momentos en el escenario actual ir contra Cataluña da réditos electorales es lo que estamos viendo y hasta las elecciones generales no sé qué va a pasar pero en primer lugar me gustaría saber qué significa que no hagan el independentismo no lo sé es decir hay una situación muy abierta hay gente que muy claramente dice que no a la posibilidad de que Cataluña sea un estado pero hay otra gente que dice que Cataluña lo que tiene que hacer es poder decidir es decir está a favor del derecho a decidir por lo tanto hay una situación que yo creo que en cualquier caso genera o deberá generar o provocará una reflexión a partir del contexto en el que se dé responder en todo caso cuando te angue al escenario porque hay tantos tantos digamos tantas hipótesis que es imposible resumirlas todas ahora César Calmani dice ayer estaban en Cataluña Rajoy, Sánchez e Iglesias los partidos españoles pueden tomarse o se están tomando estas elecciones catalanas como unas primarias de las generales más preguntas Antonio Carrasco le pregunta qué es lo primero que habría que hacer el día 28 de septiembre y mientras esperan el resultado de las elecciones generales en diciembre qué puede pasar hasta qué punto todo lo que ocurra el 27S dependerá del resultado de las elecciones generales españolas el papel de los partidos españoles yo creo que es significativo que por un lado se diga que esto son unas elecciones estrictamente autonómicas y que solo son unas elecciones autonómicas y que en cambio tengamos el desembarco de líderes de los partidos digamos de índole española estatal mayor que ha habido en los últimos años y no solamente eso sino que además se implique a las cancillerías y a los ministerios de exteriores y a los presidentes y primeros ministros de los dos países europeos quizás no son tan normales entonces estas elecciones quizás no son tan normales desde el punto de vista autonómico quizás son como algunos decimos un poco excepcionales un poco especiales eso en primer lugar en segundo lugar repito y cuando uno ve las declaraciones y los usos que se hacen y la campaña que se está haciendo en relación a Cataluña en muchos medios y por parte de muchos partidos constata que Cataluña es un instrumento al servicio de un objetivo que es en todo caso en diciembre vamos a ver las elecciones generales eso de entrada y creo que es un problema porque esto es lo que permite explicar aunque mucha gente quizás no lo comparta pero permite explicar por qué en Cataluña tanta gente está por decirlo así digamos abocada a afrontar esta vía con relación a qué es lo primero que hay que hacer el 28S pues efectivamente dependerá de los resultados si hay una mayoría de la candidatura que nosotros representamos de Juntspal sí el plan está detallado y está explicado empezaremos con un proceso digamos de definición y construcción de las estructuras de Estado paralelamente a nivel ciudadano que no parlamentario empezará el proceso constituyente y simultáneamente se garantizarán por parte de las políticas públicas todas aquellas situaciones de emergencia social que en estos momentos requieren una respuesta inmediata por lo tanto las tres cuestiones son claras y esto tiene como objetivo efectivamente poner sobre la mesa todas aquellas herramientas que necesitamos para hacer el cambio de marco el cambio de estatuto repito si este es el mandato que nos da la ciudadanía vía votos en las urnas el día 27 Alicia Castells le pregunta ¿cómo valora que el ministro Margallo dijera el otro día en Barcelona en este foro que el Tribunal Constitucional anularía inmediatamente una eventual declaración de independencia aprobada por el Parlamento? Pues mire llegamos mucho tiempo en el que el Tribunal Constitucional ha sido utilizado políticamente para impedir que la gente se pueda expresar democráticamente como lo hemos visto en las calles estos últimos años este tipo de declaraciones insisto pero me parece importante recordarlo ese tipo de declaraciones lo único que hacen es alimentar todavía más la sensación en Cataluña de que tenemos un Estado en contra y de que necesitamos efectivamente un Estado a favor y creo que es bueno que empecemos a decirlo con todas las palabras porque es que si no no vamos a entender absolutamente nada de lo que está pasando en lugar de desanimar en lugar de desincentivar las movilizaciones ese tipo de actitudes lo único que hacen es activarlas todavía más esta es la realidad en la que estamos este es el problema que tenemos en estos momentos sobre la mesa y por decirlo así no lo hemos creado nosotros se ha creado por vías muy diversas y por parte de actores muy distintos desde la mesa de prensa le preguntan que tiene que decir usted frente a las críticas que le señalan como traidor a iniciativa per Cataluña BERS y en concreto a su líder Joan Herrera al que según ellos prometió no ir en ninguna lista que no fuera la de iniciativa ¿por qué cambió usted de opinión? En primer lugar no voy a calificar los calificativos me parece que los calificativos sobran y más cuando van en esta línea en segundo lugar relaciones personales creo que deben quedar al margen pero en tercer lugar es verdad que yo siempre he dicho que la única razón por la cual podía de alguna circunstancia afrontar otro nuevo reto político era lo he dicho lo he escrito lo he publicado lo he dicho de miles de formas para hacer lo que estamos haciendo la única excepción que yo ponía para poder volver a una actividad política era para hacer lo que entendía que teníamos que hacer es decir para hacer el cambio de estado entre una comunidad autónoma a un estado esta era la única excepción que yo planteaba y ha llegado un momento que esta situación se ha producido se ha dado y mucha gente hemos abandonado nuestra situación por decirlo así de cierta comodidad personal yo tenía mi trabajo y mi familia como mucha gente y a pesar de ello nos hemos embarcado en esta aventura porque entendemos que es lo que ahora toca hacer porque mucha gente en estos momentos hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una solución al problema que está sobre la mesa y entendemos que esta es la mejor y la más democrática de las soluciones que podemos encontrar Cristina Martínez le dice que muchos votantes de Junts Pellsi son personas que no comparten una buena parte de su ideario político no le parece una incoherencia más preguntas Cristina Martínez también le pregunta si están los candidatos de Junts preparados para gestionar la frustración de cerca de dos millones de catalanes que sin embargo no son la mayoría del censo la primera es fácil es verdad y además creo que es una evidencia y además creo que es la riqueza que haya mucha gente que no comparte ideología en este proyecto pero como he dicho antes y repito e insisto hay una clara convicción de que el independentismo es instrumental el independentismo es instrumental significa que tenemos que dotarnos de las herramientas y de los instrumentos para poder hacer aquello que en la situación no podemos hacer el gobierno que salga si sale en las elecciones el próximo 27 no será un gobierno que vaya a hacer políticas concretas desde el punto de vista ideológico porque no podrá hacerlas en primer lugar porque efectivamente la candidatura tiene un acuerdo de que esto no se va a producir en esta primera fase que va a ser tan corta como sea posible y segundo porque en muchos casos simplemente no tiene las herramientas para poderlo hacer y por lo tanto es un gobierno de transición un gobierno que va a llevar a las siguientes elecciones que entonces sí serán elecciones constituyentes elecciones en las que los programas de los partidos van a ser con contenido como ocurre en todos los países del mundo es una situación excepcional y en una situación excepcional esta lista responde a una circunstancia que reclamaba digamos una respuesta digamos especial o en todo caso atípica ad hoc al momento que estamos viviendo y había otra la segunda perdona se me ha olvidado la incoherencia de las sí si pues me he perdido si están los candidatos de Junts preparados para la frustración de no ganar ah perdón no era para gestionar es evidente es decir yo voy a decir también de una forma muy clara yo estoy perfectamente preparado como todos mis compañeros y compañeras para un resultado que no sea la victoria del sí porque somos demócratas lo que queremos es preguntar a la gente y que la gente se defina y si el resultado es que no que la gente no quiere esto pues lo vamos a aceptar democráticamente como digamos como toca en ese tipo de escenarios lo que me gustaría es que si el escenario fuera así también también se fuera respetado por parte de quienes no comparten esta opción pero además le voy a decir otra cosa el proyecto de país que queremos construir es un proyecto de y para todos de y para todos y se va a hacer también con aquellos que hoy no tienen claro hacia dónde vamos incluso con aquellos que hoy están en contra de que hagamos lo que estamos haciendo no hay otra opción pero es que además es que no hay otro deseo es que no puede ser de otra forma porque esto sería para mí esto sí sería vulnerar mis principios para mí el país se ha hecho se hace y se hará siempre con todo el mundo que quiera participar en él es decir cualquier persona indiferentemente de la lengua que hable en casa indiferentemente del origen indiferentemente obviamente también de la familia política en la que esté no hay otro escenario posible y creo que esto hay que decirlo muy claro porque también me preocupa que haya quien sabiendo que no es verdad diga que esto no es así mintiendo y sin poder recurrir a ninguna referencia ninguna cita ninguna declaración que hayamos hecho ninguno de nosotros repiten e insisten que esto no será así cuando insisto y me ratifico en que no hay otro escenario posible que no sea el de que el país que salga lo haremos entre todas y todos sin ninguna duda José Antonio Segurado presidente de honor y fundador de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid dice usted ha citado al expresidente González ¿cómo es posible que ignore su argumento que si no pudo el Parlamento Catalán cambiar la ley electoral que requería dos tercios de apoyo ahora ustedes anuncian que con mayoría de diputados ustedes declararían la independencia aunque no obtengan el apoyo de la mayoría de los votantes sobre las reflexiones del expresidente del gobierno voy a obviar algunas otras reflexiones que hizo en esa misma carta y que creo que explican mucho mejor que esta porque en Cataluña hay la percepción que hay y me van a permitir que sea en este sentido también muy directo cuando se hacen comparaciones ofensivas y yo creo que insultantes en muchos aspectos creo que un problema de comprensión de base de lo que está pasando dicho esto la cuestión es muy simple la explicó también estos días el señor Mas lo hemos estado repitiendo si hoy tuviéramos la posibilidad de poder hacer un referéndum como se dice en Escocia no estaríamos aquí si hoy tuviéramos sobre la mesa una propuesta de referéndum con todas las garantías pactado pactando el resultado pactando la participación pactando las consecuencias como se hizo en Escocia no estaríamos aquí el problema es que esta opción no existe y como no existe esta opción tenemos que recurrir al marco legal que existe y que saben que legalmente es el que podemos utilizar porque es legal lo que vamos a hacer y por lo tanto respetando la legalidad vamos a preguntar a la gente qué es lo que quiere que hagamos y si la gente quiere que hagamos esto democráticamente hay que respetar el mandato esa es la cuestión repito había escenarios alternativos los ha habido durante mucho tiempo simplemente se han obviado se han ignorado se han incluso maltratado pero es el escenario en el que estamos ahora no podemos decir otra cosa Lorena Diego de Servimedia dice Rosa Lusenburg decía que defender la autodeterminación es concebir la nación como un todo homogéneo y que el marxismo ya demostró que eso era una construcción burguesa ¿cómo concilia usted la contradicción? con las evidencias y los hechos si alguien puede creer que esta máxima se aplica por ejemplo al caso escocés me parece que se equivoca de lleno no voy a entrar en un debate histórico sobre lo que significa el nacionalismo el nacionalismo per se no tiene ideología y lo saben ustedes el nacionalismo es un instrumento que en algunos casos se ha utilizado en un sentido y en otros en otro hay nacionalismos de mucho tipo y de mucha índole y de mucho color me parece que esto es reducir mucho la complejidad del término y la complejidad de las realidades por lo tanto en ese sentido yo no voy a no voy a entrar a digamos a valorarlo me remito una vez más a los hechos y a las evidencias en la calle el pasado viernes había gente de todas las ideologías mucha de esta gente mucha de esta gente y me atrevería a decir la gran mayoría somos gente de izquierdas la pregunta es ¿por qué? alguien con este marco mental e ideológico llega a la conclusión a la que hemos llegado es la pregunta que yo quisiera que mucha gente se hiciera y es la pregunta cuya respuesta explica por qué estamos donde estamos y si son de izquierdas la mayoría ¿cómo están dispuestos a ser gobernados por un partido o por un líder de derecha como el señor Mas? porque esta es una máxima errónea en su partida digamos lo que va a salir el próximo 27 es un acuerdo de concentración donde va a haber sensibilidades muy diversas donde va a haber efectivamente esta persona pero va a haber otras personas que no tienen nada que ver con su marco ideológico gente de partidos que efectivamente vienen de la sesión de democracia de Esquerda Republicana de muchos otros frentes y por lo tanto va a haber un partido de coalición un gobierno de coalición de concentración que va a hacer digamos cumplimiento de un mandato democrático que se le habrá dado por lo tanto la realidad es esta y querer plantear que la realidad es otra simplemente porque la figura del presidente sea uno u otro creo que es digamos es desviar la cuestión de fondo que repito es un poco más compleja y para mí un poco más rica que no esta percepción Francisco Hortas dice todos los candidatos hablan de independencia a favor o en contra pero muy poco por no decir nada de propuestas económicas y sociales usted que no ha regateado críticas a más por su gestión de estos años qué medidas propone en políticas económicas y sociales en primer lugar la propia independencia es una medida repito lo he explicado y lo reitero el gran problema para poder hacer política económica política social política laboral política de cohesión social política que nos lleve a la reducción de las desigualdades política de justicia en muchos ámbitos es tener las herramientas y los instrumentos que hoy no tenemos esto es lo que necesitamos y esto es lo que la gente de alguna forma que estamos en este proyecto entendemos que es prioritario las oportunidades económicas se crean cuando tú tienes un marco político jurídico legal que te garantice que estas oportunidades económicas tienen su recorrido y su espacio este es el tema repito lo he explicado en esos momentos el marco actual dificulta oportunidades económicas de toda índole a nivel micro pero también a nivel macro a nivel de infraestructuras los ejemplos los he citado antes y no los voy a mencionar más desde otra perspectiva a mí me parece que es importante recordar y lo reitero estamos ante una situación de transición que nos va a llevar a un nuevo estado que es una nueva realidad unas nuevas elecciones constituyentes donde va a haber en la realidad digamos ulterior un debate ideológico como existe en cualquier país del mundo pues ganarán unos ganarán otros los que ganen implementarán sus políticas etcétera esta es una situación claramente temporal y me parece que esto en una situación digamos excepcional como la que estamos digamos es fácil de comprender siempre y cuando uno tenga perspectiva histórica claro si uno no la tiene efectivamente es más difícil de comprenderlo por ejemplo propuestas sobre subir o bajar los impuestos esto es una opción que dependerá de las mayorías que ganen a partir de las próximas elecciones yo tengo la mía y otra gente en la candidatura seguramente tendrá opción distinta de hecho no la tendrá pero precisamente por eso lo que necesitamos es saber si tenemos o no el marco para gestionar los impuestos y eso no puede ser un semillero de líos el día que ustedes gobernaran porque piensan unos de una manera diferente a otros no porque el problema es que hoy tanto si gobiernan unos como si gobiernan otros nadie puede hacer nada es decir si yo quiero poner un impuesto sobre las emisiones de CO2 no puedo porque me lo llevan al tribunal constitucional pero ni yo ni el señor ni un gobierno liberal como el del señor más que lo ha hecho y se lo ha llevado al tribunal constitucional por lo tanto en esta fase previa inmediata necesitamos disponer de la capacidad para poder hacer eso y por lo tanto la inmediatez pasa por construir las estructuras que hoy no tenemos el contenido de esas estructuras como en cualquier país del mundo responderá efectivamente a los mandatos democráticos que la gente dé en cada momento en las elecciones que pertoquen en cada situación cada cuatro años como pasa repito en cada país del mundo por lo tanto no puedes discutir sobre opciones distintas cuanto no puedes aplicar ninguna de las opciones en el caso de que gane uno o gane otro que es el momento en el que estamos hoy Laura López de La Sexta le pregunta si cree usted que la fuga de capitales o la subida de la prima de riesgo tienen algo que ver con el 27 de septiembre como apuntan los servicios de estudios del BBVA o del Santander yo creo que lo que es pertinente necesario y útil para todos en Cataluña y en España es una situación de estabilidad y es una situación de acuerdo y es una situación de negociación y es una situación que elimine incertidumbres pero para poder hacer eso es necesario poner sobre la mesa me lo van a permitir el elefante hay que ver el elefante en la sala en la habitación si no vemos el elefante en la habitación no vamos a poder la respuesta que toque por lo tanto vamos a buscar realmente donde está el problema y vamos a buscar a partir de este análisis la solución y solo a partir de aquí encontraremos respuestas que beneficien a unos y otros si no hacemos esto difícilmente vamos a encontrar una solución beneficiosa para unos y para otros Carlos Cortés usted ha hablado de déficit de infraestructuras ¿qué responsabilidad debería asumir la Generalitat que lleva cinco años sin aprobar inversiones en infraestructuras sin autorizarlas? perdón que sonría ¿quién gestiona los presupuestos? ¿quién autoriza los déficits? ¿de dónde se aprueban las infraestructuras de gran calado? ¿cómo se ha hecho la negociación del corredor mediterráneo por ejemplo? claro es que hay un momento en que cuando te acusan de no hacer aquello que no puedes hacer creo que estás un poco faltando a la verdad la realidad es la que es insisto y repito en esos momentos tenemos en Cataluña un problema de gestión del déficit básicamente porque toda la gestión del déficit autorizado en el marco europeo lo gestiona el gobierno español punto y no hay margen no hay ningún margen para poder hacer nada más los presupuestos se aprueban donde se aprueban con las mayorías que hay en el Congreso de Diputados y en el Senado esta es la realidad esta es la realidad y aquí tengo algunos colegas que sufren trabajan y de alguna forma viven mucho mejor y más directamente que yo esta realidad por lo tanto yo creo que si uno quiere ver la realidad la puede ver otra cosa es que no quiera porque le es incómoda pero la realidad es la que es Carlos Sánchez de Energía Hoy dice ante su propuesta de un mercado energético ¿cómo van a realizar un sistema cuyos activos distribución y generación pertenecen al Estado español y a empresas privadas van a expropiar como hizo Argentina a Repsol ¿quién pagará la factura? Mire es muy sencillo y lo voy a poner también de una forma muy clara cualquier escenario futuro va a ser sujeto a una negociación esta es la voluntad y este es el deseo y además es que interesa a todo el mundo interesa a todo el mundo repito una frase porque me parece infundamental redejarla clara la voluntad de la candidatura pero también la capacidad técnica política y jurídica de quienes conforman esta candidatura garantiza que Cataluña será un país económicamente viable legalmente creíble y políticamente responsable y este es el objetivo y este es un mensaje que lo hago también extensivo al resto de Europa las capacidades están la voluntad política está y por lo tanto en ese sentido económicamente y políticamente no interesa para nada generar una situación de incertidumbre jurídica y garantizo que este es uno de los temas que preocupa más a toda la candidatura y obviamente al proceso que vamos a iniciar en función de los resultados del próximo 27 señor Romeva ¿serán suficientes las medidas tomadas por Caixabán y el Sabadell entidades financieras catalanas de referencia para no verse afectadas por el tsunami entre comillas que se puede generar a partir del 27 de septiembre? porque tiene que verse afectadas en negativo repito estamos ante una situación en la que quiere generar oportunidades no problemas estamos poniendo soluciones en la mesa donde no las había donde nadie más las ha puesto estamos generando un marco de seguridad y de certezas y de certidumbres donde no las hay por lo tanto cualquier actor cualquier digamos grande o pequeño creo que puede sentirse perfectamente cómodo en esta situación y esto para mí es algo que está repito fuera de toda duda pero además es que si no fuera así sería creo digamos irresponsable por parte incluso de quienes lo hacen y le garantizo que si algo caracteriza a los que están liderando este proceso es que son personas responsables en todos los sentidos del término Ferran Casas delegado del Diariara en Madrid dice la próxima legislatura es probable que se debata en las cortes una reforma constitucional si el resultado es el esperado por Junts Pelsi y están en pleno proceso de desconexión ¿cuál deberá ser la actitud de los partidos soberanistas en este proceso? En primer lugar estamos hablando de un futurible y de una especulación que yo todavía no he visto concreción en ningún caso llevamos muchos años hablando de la posibilidad de que se reabra el debate constitucional etcétera etcétera de momento lo que sabemos es que cada vez que ha habido un intento en ese sentido o se ha cerrado de cuajo o se ha matizado diciendo sí sí se va a hacer pero cuidado en ningún caso se va a tocar la cuestión territorial etcétera etcétera por lo tanto de momento esto es una hipótesis que hasta donde yo sé no está sobre la mesa cuando esté sobre la mesa si está sobre la mesa efectivamente habrá que plantear la cuestión y se planteará en función de lo que haya sobre la mesa hasta entonces no hay nada de lo que podamos opinar aunque efectivamente repito esto hubiera sido un escenario que mucha gente hubiera pensado deseable hace muchos años pero que ahora efectivamente ya ha quedado abandonado Pedro González de Zoom News dice ¿se queja usted de falta de recursos para invertir en las necesidades de Cataluña? ¿cree que si el famoso 3% de las mordidas se hubiera destinado a colmar esas necesidades el problema estaría resuelto al menos parcialmente? hay otra pregunta que quiere saber si usted está de acuerdo con lo que ha dicho el señor más ayer en una entrevista por televisión en la que dice que los casos de corrupción son personales y aislados y Juan Ignacio Vecino dice ¿no es todo este lío para tapar la corrupción? Estas preguntas efectivamente están relacionadas y las voy a contestar en bloque el mal uso de los recursos públicos llámesele fraude llámesele corrupción llámesele simplemente malversación de fondos es algo que debe atacarse de raíz suceda donde suceda tenemos por desgracia ejemplos en Cataluña donde se han producido situaciones similares tanto a nivel de la generalidad como a nivel municipal por desgracia también esto ha ocurrido en el gobierno español y en muchas otras comunidades autónomas este es un problema que no debe en ningún caso minusvalorarse en absoluto por lo tanto es un problema que requiere medidas tajantes ejemplarizantes y sobre todo otra cosa que para mí es tanto o más importante estructuras que impidan que se produzcan ese tipo de prácticas y en este sentido la posibilidad de crear un estado prácticamente de cero no de cero pero prácticamente de cero un estado nuevo en todo caso un estado que responda a las necesidades del siglo XXI para mí es un ejemplo de por qué cuando además este estado lo podemos hacer en un marco de voluntad y regeneración política es una oportunidad para poder atacar de fondo esta cuestión no es o esto no impide que haya que plantear los casos sucedidos desde la mayor contundencia y rigor legal y jurídico posible en todo caso del todo y por lo tanto tolerancia cero aquí en Cataluña en particular en un ayuntamiento donde sea en cualquier circunstancia y en cualquier caso por lo tanto creo que en ese sentido la voluntad es clara es tajante es firme y les garantizo que en ese sentido somos muchos los que vamos a batallar hasta hasta el final para que esto no sea en absoluto un tema un tema menor que no lo es vamos a ir ya terminando hay muchos de los asistentes a este desayuno informativo del Fórmula Europa a los que les preocupa su futuro el de usted dice si Junspel necesita a la CUP para formar gobierno y dice la CUP que solo lo hará si no es el presidente don Artur Mas y le propone a usted aceptaría José Manuel dice en caso de no obtener la mayoría ni su mando con la CUP estaría dispuesto a recibir el apoyo de Cat si que es pot si este se lo se lo diese recuerdo que Cataluña si que es pot está integrada entre otros por Podemos Ana Lázaro dice estaría dispuesto a liderar un gobierno de transición permítame mi futuro personal es lo menos trascendente en estos momentos que existe sobre la mesa pero se lo digo con toda certeza y con toda seguridad pero lo menos aquí nos hemos metido mucha gente en este proyecto por una necesidad colectiva y cuando uno se mete en un proyecto colectivo entiende que hay unas circunstancias colectivas que están por encima de las cuestiones personales si no nos entiende lo que estamos haciendo si no nos entiende lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque hay una necesidad y necesitamos una respuesta punto uno punto dos todos esos escenarios que usted ha planteado en estos momentos no los tenemos en la mesa el objetivo es conseguir el día 27 un mandato democrático claro para poder implementar o llevar a cabo o poner en práctica el programa que hemos pactado y que hemos negociado diferentes actores algunos políticos otros profesionales otras entidades organizaciones cívicas etcétera etcétera y este es el reto que tenemos en la mesa el reto son especulaciones que en esos momentos pues no es que ni siquiera forman parte de nuestras conversaciones cotidianas la última pregunta y de alguna manera como corrobario de las anteriores Laura López de la Sexta ¿qué pasará el 27 de septiembre si ganan por escaños pero no por votos? pues si hay un mandato democrático claro que permite constituir un gobierno este gobierno tendrá la responsabilidad y yo diría que la obligación democrática de aplicar el programa con el que se ha presentado a esas elecciones y por lo tanto esto es lo que va a hacer y esto es lo que va a pasar si este es el resultado mayoritario el día 27 ¿y cuál sería la mayoría suficiente de escaneos? si el parlamento son 135 una mayoría suficiente son 68 diputados ¿son los 68 para declarar la independencia? para implementar el proyecto que se ha comprometido a hacer Jones-Palsy se puede empezar el proceso efectivamente pero le repito otra cosa si alguien quiere hacer un referéndum que lo ponga sobre la mesa no hay problema esto es sencillo si alguien cree que la solución pasa por hacer un referéndum y contar votos lo pone sobre la mesa y hablamos en nombre de BT de Red Eléctrica de España y de Asisa el director en esta última Ramón Casanova va a despedir el acto muy buenos días muchas gracias don Ignacio Grieran muchas gracias don Raúl Romeva por su presencia y por su intervención muchas gracias a todos ustedes por su asistencia aplausos